Muy buena gente, a pocos días de las felices fiestas a la ardilla se le ocurrió que hiciera un resumen de navidad Ay si, es que a mi me gusta mucho la navidad Así que a petición de ella llega, el chico que salvó la navidad, resumen barra historia Nuestra historia comienza con la profesora Minerva, esta se jubila a la escuela de magia para ir a cuidar a sus sobrinos A pesar de que estos la detestan, su padre le dice que vendrá pronto y que ella los cuidará y los arropará Eso, olvídalo, tendremos pesadillas Si señor, que ni se les ocurra hacerle esto a los chicos A estos niños no les gusta la navidad, porque supongo que no conocen al niño Jesús, o el pan de jamón, o la Coca-Cola Pero todo esto cambiaría cuando su tía abuela les cuente una mágica historia de navidad Donde conocemos a Nicolás Me visitan las mariposas, debe ser que me reconocen como un mariposón Que asco, este no, así que mejor lo llamaremos Nicolai Un chico que vive en Groenlandia, junto a su padre Este también perdió a su madre, y esta siempre le contaba una historia mágica acerca de un reino lejano llamado Elfenly Ah no, perdón, Elfland, como tierra de elfos Todo es interrumpido porque llega un jugador de Roblox a la casa El padre le iba a hacer la matación, pero el chico lo interrumpe Quedándose con el ratón computarizado y diciendo que le enseñará a hablar Muchacho Ratón, árboles Árboles Pasado unos días, la gente del pueblo es invitada donde el rey Y este les pide que salgan lejos y que traigan esperanza Ehm, ajá, este rey está un poco chiflado Así que pasada la noche, llegaría un cazador a la casa de nuestro prota Y este habla con su padre Y le propone que vayan al norte en búsqueda de la ciudad mágica No lo sé Rick, parece falso Este accede, ya que necesitaba buscar recursos para su hijo Y mientras tanto, el chico se quedará en su casa enseñándole a hablar a su ratón computarizado Artilia, ¿te acuerdas de tus primeras palabras? Ay sí, mi primera palabra fue para el epípedo Pero, Nicolai va a quedar cuidado de su malvada tía Y esta, en la ausencia de su padre, maltrata al chico Sacándolo de su casa y tirándole el ratón La vieja lo trata a las patadas Comiéndose su comida Y lo poco que le llegó a cocinar era un rábano De lo que parece que es un muñeco que le dejó su madre Así que nuestro prota Prefiere irse al norte para ayudar a su padre Y así comenzaría su largo camino En una parada, una señora anciana le dice que no crea en la magia ni en los duendes Que no sea ñoño Una pregunta, ¿ustedes alguna vez han visto un duende o algo por el estilo? Al señor cochino de pequeño no le dijo que metiera un tenedor en el tomacurriente Spoiler, lo hizo Y no le pasó nada Pero no hagan esto chicos, no confíen en ningún duende Ni en nadie que le diga algo parecido Continuemos Nicolai la estaba pasando mal en su camino Con frío y hambre Así que decide no creer en la magia Y decir que si existe, pues que pase algo para que él pueda creer A lo que el ratón dice Paralelepípedo No, no dice esto Vete al diablo Tampoco dice eso Bart Si, claro que puedo hablar Y puedo volar también No, es broma, ningún ratón vuela Eso sería absurdo Y así se vuelve el intento de alivio cómico de la película Lo hace más o menos bien Nicolai decide continuar Y más adelante en su camino Consigue un reno Al cual le saca una flecha Y este a cambio los lleva el resto del camino Que buen servicio En un punto consiguen el cuchillo de su padre en el piso Así que Nicolai decide rendirse Porque aparte de todo esto estaba muy cansado Por cierto, bastante cara de tabla el Nicolai Ya que el reno lo llevó todo el fucking camino Je, generación de cristal Tráiganle una falda a la niña Pero no se preocupen Ya que a su rescate llegarían un par de elfos Y el más anciano Le aplicaría algo de magia de Dreamwick ¿Qué es Dreamwick? ¿Qué es Dreamwick? Dreamwick es un hechizo de esperanza Mi deseo fue que estés fuerte, cálido Y siempre a salvo ¡Qué buen servicio! Y estos le dicen que él ya llegó a Elfland O sea, al lugar mágico Solo que para poder verlos Debe creer en ello Así que con la imaginación Nicolai logra ver el mundo de Zelda Majora Mask Llegado aquí rápidamente Deben ir a una reunión de resistencia Donde la gente de aquí Se rehúsa a dejar de celebrar la Navidad Tengo algunas preguntas ¿Nicolai pasó a la otra dimensión? ¿O la gente que vaya llegando Lo va a ver viendo alucinaciones en el medio de la nada? ¿Y por qué esta señora está bailando con esta cabra? ¿Arrilla por qué estamos viendo esto? Ya deja la ridícula Y continúa Ok Bueno, aquí aparece el villano de la película La malvada bruja de acá Que prohíbe la Navidad y los humanos Ya que por estar de amables Unos humanos se llevaron a un elfo Y entre ellos Parecía estar el padre de Nicolai También la bruja descubre Que Nicolai es un humano A lo que manda que se lo lleven Así que se llevan a Nicolai A la torre del reloj Y lo separan de Mika Sí, el ratón Una vez allí conocerá Al Hada de la Verdad Esta pequeña niña Que le gusta explotar cabezas ¿Qué te puedo decir? Eso dijo ella Soy un Hada de la Verdad Eso me mete en problemas Eso y explotar cabezas de personas Pero pues Oye Parker, estás demente Esta le ayuda a defenderse De un troll que iba a aniquilar el chico Luego estos caen al pueblo Y son perseguidos por los aldeanos Pero estos consiguen escaparse Montándose en el reno Que convenientemente lo tenía la niña De al principio Por allí cerca Así Que salen de allí montados en el reno Pero ¡Va por él! ¡Lard Sadler! ¡Bloqueale el paso! ¡Detrás de ti, imbécil! Pero La Hada de la Verdad Se debe quedar distrayendo a los demás Así que Nicolai Se va solo a buscar a su padre Una vez que lo encuentra Ve que estos Sí habían secuestrado al Erfo Así que Nicolai Le pide que por favor Dejen de hacer eso La gente obviamente se ofende Y este es capturado Pero pasada la noche El padre de Nicolai Lo libera a él Junto al Elfo Diciéndole que lo más importante Es que él cree en su hijo Mientras están huyendo Por alguna razón El reno comienza a volar Pero le falta potencia Así que lamentablemente El padre de Nicolai Decide sacrificarse Para que el reno pueda despegar Y puedan huir ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Kakú! Nicolai vuelve al pueblo Y entrega al niño A sus padres No pueden estar aquí Amenazando nuestra seguridad Alterando nuestras vidas ¡Ya se nos olvidó a todos La lección del pequeño Kip! ¿Por qué no mejor hablan con él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my God! Esto va a ser épico Papus Y todos felices Deciden ignorar Las advertencias De la bruja mala Y la familia del elfo Le da un regalo a Nicolai Y este se le ocurre A una idea Repartir regalos a todos Y llevar esperanzas Así que sin un sueldo fijo Todos se ponen a crear Juguete para los niños Y cuando Nicolai Iba a salir a repartirlo Es interrumpido otra vez Por la bruja malvada Esta decide dejarlo en paz Ya que ve Que él tenía un antiguo collar Resulta que mucho tiempo atrás Había ido en realidad Era la madre de Nicolai Y se había hecho amigo De la bruja Así que al estaver Que su hijo Era Nicolai Decide cooperar ¿Por qué? Pues porque es la magia De la navidad Vamos No estés triste Ya pasó Mira el mundo que te rodea Y lo que tiene para ofrecerte Vale mucho la pena Estar aquí Así que Nicolai Se va volando Donde el rey Diciéndole que trajo La esperanza Y por qué no entregale El mismo los regalos Y ya Pues porque la navidad Es capitalismo Así que tiene que haber reyes Aquí Así que esta es la historia De la primera entrega De regalos De San Nicolás Quien después se vendió Y se asoció con la Coca-Cola Ah y también descubrimos Que la hada de la verdad Es la abuela de los niños Lo cual es perturbador Porque quiere decir Que esa hada Hizo cosas cochinas Con humanos Si te gustó esta historia Regálame un like Para que la rilla Tenga una feliz navidad A ti que te pareció Ardilla Ay muy bonita Que tengan todos Una muy feliz navidad Y síguenos Para más Placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video